Bueno gente, el nuevo temita, ganas tenía, ganas sobran en este tema, bueno, en este tema no, ganas sobran para esta reacción Últimamente, yo no sé qué os pasa, pero vídeo que he suelto, vídeo que se va a tomar por mierdas, ¿vale? Así que, nada, de pana, yo súper agradecido También, joder, hemos luchado para eso, así que nada, wow, me tendría que haber hecho el bigote antes de empezar a grabar Pero bueno, son las 2 de la tarde, me he despertado hace 3 horas, a mí dejarme en paz, ¿vale? Si no te meto una, que te caliento la cara de un golpe, ¿vale? Fiesta Punky, ¿vale? Artistas Es que, es que, es que, es que Dios Fiesta Punky, Básico Ralan, Jorda 23, Marcinec y Tunechiqui Yo no sé, yo no sé qué voy a escuchar, de verdad No he escuchado nada, ni siquiera sabía que salía este tema O sea, lo supe hace como 3 o 4 días Y estoy loco, la cosa como son Gente, dar likeazo Que la gente vea el poder que tenéis, ¿vale? Estamos a punto de llegar a los 300k, no sé cuántos somos Pero es una locura Cabrón, si es que subo un vídeo, se suben mil subs Es que no entiendo nada, no estoy entendiendo nada 293.972 En el día de hoy se llega a 295.000 Porque además de subir ese tema Voy a subir el tema de Julie con Stanley Voy a subir el de... ¿Qué tema salía hoy? Flo New York de Ethan New York Y este, o sea, no me toquéis los huevos O sea, hoy se llega y punto ¡Ao para allá! Por cierto, un salado para Dímelo Tachu Para la gente de Insight Music Y ahora sé que sí, vamos para allá Voy a quitar el WhatsApp Porque si no, no me voy a concentrar Vale No, no, no quiero saber nada Qué bueno que suena chiquito Falta una guacha porque la que está sobra Se acaba de fumar un terrible porro Falta una guacha porque la que está sobra Deja una guacha Falta una guacha porque la que está sobra O porque la que está sobra Entramos al party encima de hoy con láser Somos topica o en choro y que pase Nos quedamos a la fiesta pa' que excitarse Falta una guacha porque la que está sobra Entramos al party encima de hoy con láser Somos topica o en choro y que pase Nos quedamos a la fiesta pa' que excitarse Nos quedamos a la fiesta con la fori Ven pa' acá que te voy a quitarte la enpori Dale tu coli Yo sé que ese Juan es feca La cuarenta le tengo ready pa' que quiera hablar La cuarenta le tengo ready pa' que quiera hablame de la yega Para la bebi pa' la calle La cuarenta le tengo ready pa' que quiera hablame de la yega Cualquier Juan no bebe Toma la bebi pa' la calle Lampiendo la discoteca En la Gucci me conocen Y en la Pobla me respetan Llegan más la discoteca La gata pilla En la Gucci me re... En la Gucci me conocen En la calle me respetan La discoteca En la Gucci me conocen Y en la Pobla me respetan Llegan más la discoteca La gata pilla Es que me hace mucha gracia Porque claro Yo lo que estoy grabando Yo lo veo en esta pantalla Tengo una pantalla Aquí Y tengo otra Allí Que es donde veo el videoclip Entonces claro Yo me estoy viendo siempre en esta pantalla Y a veces ¿Qué crees que os diga? A veces entiendo a la gente Que dice que Exagero las reacciones Pero es que ojalá Esa gente sintiera la música Como la siento yo Es que os lo prometo Llego Es que no soy capaz De estar escuchando esto Así O sea No 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 Es que te metería un puñetazo Ahora loco Ya está Marciales Buscándome el EFE Un puro jefe Que te parecen si lo de abajo ¿Qué? ¿Qué te parecen si lo de abajo? En la noche Con los manas Te viendo que se te Cuando te desmas Mi loma Probable Que te quede Vino porque hago lo que se mea Pa' Y te te llevo a vivir Y te parecen O sea Carlitos Ehh Jordano Ignacio Hay gente en ese vídeo Pero Pero veo Si es Diego No Yo No entiendo hasta que punto Ha llegado el Diego Loco Hace Hace Año y medio El cabrón no bebía Ni una gota de alcohol Todos los vídeos eran clean Eran ¿Sabes? Era como muy Respetuoso Últimamente Bueno Levantando de repente Una mesa de futbolín Seguro que ya lleva Seis shots Encima ¿Sabes? No sé De whisky No sé Es que es una locura Un beat Querer que le eche la leche La oportunidad No desaproveche Como la guaya La que esta me sobra Entramos al party Enfierrado y con láser Es el pasito de paelita Por si no lo habéis entendido Es el pasito de paelita Por si no lo habéis entendido Tanto es permitido Tanto es permitido Tanto es permitido Tanto es permitido Me gusta eso Por lo que yo hacemos en el trío No te hagas la cartucha Si lo hicimos hasta la duña Te gustan los contos Por cierto Muy bien base Por cierto Por cierto Este tema iba a salir ayer Al final no se pudo hacer Os cuento el por qué Salía el tema ayer A la una de la noche En España Y claro Yo pedí el favor De que me lo pasaran antes Y al final No salió ayer Porque Jordan Quiso arreglar sus voces Y a mi me dijo Tacho Jordan quería Arreglar sus voces Ya lo ha hecho A lo maldito O con todo el ki O algo así Bueno yo tengo mucho miedo De escuchar a Jordan La verdad ¿Qué es eso? Vímelo A este es este tema Ese es este tema ¿Es este tema? No 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 Este no es el tema De para mejor Para mejor No verdad Cuando escucho a este cabrón Me dan unas ganas De comprarme un AK-47 Y robar la joyería De abajo de mi casa Loco Mandar toda la mierda Así Disparar Perdón Se puede entrar Mejor en un tema ¿Se puede entrar mejor en un tema? Yo soy tu taita Por pari nos metimos Con los chispetos Pa' que nos palías O te quebró la pata Tu puta Quiere que la pongamos Pa' tomar papá Y Quere Tusi Pila Code Ina Se me pone Baila Ina Quere Que yo la exprima Ila instale Muy bueno ese Quere Tusi Code Ina Se me pone Baila Ina Quebró la pata Tu puta Quere que la ponga Pa' tomar papá Y Quere Tusi Pila Code Ina Se me pone Baila Ina Quere Que yo la exprima Ila instale Aquí encima Baby Vámonos a fuego Porque hace río En la cima Aquí se factura Estamos instalados Como la clopeta Instala Esta es la jistura Esa perra quiere mamármelo En la cura La vieja está oscura Pero yo aprendía Le dije Ando bajo Aprendía La tengo quemando María La calle La baby Hijo mía Mezcando la calle Con la poesía Mala mía El Jordan 23 Los patos Feo Incorporé Hay que tenerlos bien puestos Para poner al Jordan 23 En temas así Es que se lo lleva Es que Buenísimo Marceneque Buenísimo Tonechiquit Buenísimo Básico Erbalán Pero es que Cómo me ponéis Un Jordan 23 Es como El tema Yo me compré Un 4-7 El remix Cómo pones Un Bad Bunny Ahí En esos tiempos Es que Es una locura Yo me compré La retro Y la costumizo Con la sangre Del piso Es que es una Escuchar ese chanteo Por favor Después Cuando veas Esta narración Escuchar el chanteo De Bad Bunny En 4-7 Remix Yo no sé Cómo ponen A otro artista Después de ese Logo Es que es una Barbaridad Es que el otro día Me lo puse a escuchar Y claro Bien Marceneque Tonechiquit Una bomba Básico Erbalán Una bomba Pero es que Cabrón La p*** Entramos al pa' Yo Rrrr Llegó a la fiesta Pa' Quiero citarse Rrrr Párame hoy Párame hoy Que llegó la ficha Rrrr No tiene sentido lo bueno que es De verdad que no lo tiene Y Jordan Y Jordan ha mejorado mucho Jordan ha mejorado muchísimo Yo escuché a Jordan Bueno Hice un vídeo Reaccionando a A temas activos de Jordan De hecho Que lo tenéis en el canal Pero yo creo que el primer vídeo De Jordan No sé si fue el de las torres Puede ser No sé si el original O el remix Y ya desde Desde las torres Remix hasta ahora Ha mejorado muchísimo Cabrón O sea yo ahora mismo Escucho de las torres Remix Y escucho el chanteo Que acabo de escuchar Y es una p*** locura Lo que ha mejorado Es una locura Pero nada gente Temazo No me esperaba Escuchar esta Y no sabía ni siquiera Que iba a salir Este verso de Jordan En este tema Y Fumada la verdad Bueno gente Gracias por ver la reacción Es un 11 de 10 Obviamente Creo que está más que claro Es un temón Nos vemos En la próxima Bueno